¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentran muy bien. Yo soy Lucero Calmenares y hoy les traemos una propuesta bastante diferente a lo que hacemos normalmente. Esto se trata de un desafío, reto o challenge que el DMC Producciones estará sumiendo. Así que queremos que ustedes nos digan qué prefieren, ¿verdad o reto? Aquí en los comentarios de este video, seguido de su pregunta, o challenge que quieren que hagamos, así que vamos a ver quién de nosotros asoma el reto. Y por supuesto, bien pendientes a todas nuestras redes sociales. ¡Chao! Nos vemos en un próximo video.